hola amigos cómo están les quiero comentar que se me acabó la gasolina y estaba haciendo una prueba a ver cuántos kilómetros daba por tanque así que lo dejé vaciar y aquí ya me dejó parado la moto recorriendo 335 kilómetros con un solo tanque de 14 litros afortunadamente amigos traigo aquí la la reserva como ustedes saben traigo aquí dos litros vamos a vamos a echárselos para continuar nuestro camino dale ahí nos vemos saludos vamos a echarle vamos a echarle aquí su gasolinita con el acril de este vamos a continuar nuestro camino un amigo le eche solamente dos litros es lo que traía justamente para hacer la prueba listo amigos hemos echado le ya la gasolina vamos que yo creo que ya con esto llegamos nos vemos amigos ahorita nos vemos